Muy buenos días, bienvenidos, tenemos ya toda la información con respecto a la situación climatológica y también vamos a estar hablando acerca de los temblores sentidos el día de ayer acá en nuestro país. Arrancamos con imágenes de nuestros usuarios que nos comparten, Aldo Peraza nos comparte la primera nevada en Ohio y nos manda una fotografía para que nos demos cuenta cómo se vivió allá en Ohio. También Edwin Hernández desde el Muelle del Puerto del Triunfo en Usulután, miren qué bonita imagen, qué espectacular ambiente allá en Usulután. Wendy Lathion desde el Canyon Lake, Arizona, miren, impresionante, verdad, que me gusta mucho ver estas imágenes, verdad, donde pues se mira la naturaleza, la altura, las montañas y todo eso, así que te mandamos un abrazo para ti, Wendy. José Gómez desde Manhattan, Nueva York, nos comparte esta fotografía muy bonita, gracias por compartirla. Y bueno, ahora sí comenzamos y es que como les dije, hasta las 5 de la mañana de este miércoles en Salvador se han, ha sido sacudido por 44 réplicas después del magnitud de 3.9 que fue ocurrido el día de ayer a las 7.57 de la mañana y eso es lo que nos informó el Ministerio del Medio Ambiente. Del total de las réplicas solamente 16 han sido sensibles por la población y el más reciente de estos ocurrió en la medianoche con una magnitud de 2.3, eso es lo que podemos nosotros comentarles. Además, también anoche se registraron tormentas eléctricas en algunas zonas de departamentos como San Miguel, acá lo tenemos, y también en la zona de Usulután. Este miércoles podrían ocurrir lluvias aisladas en la zona paracentral y también en la zona oriental y el jueves se esperan para la zona noroccidental. Por otra parte, este día continuarán los vientos, principalmente durante la mañana y estos son ocasionados por una alta presión que se desplaza hacia Estados Unidos y ejerce una influencia sobre Centroamérica, eso es lo que está ocurriendo. Para el jueves se observa también una nueva alta presión al norte de la península de Yucatán que se acerca a Centroamérica y que estaría influenciando nuestra región en los próximos días. Y bueno, también queremos comentarles de que el Media Café nos ofrece diferentes especialidades muy deliciosas hechas en base al café, como el latte tapioca, también el té shay, el café irlandés y bueno, Media Café les espera justo en la entrada del Super Selectos de Santa Elena. Vamos a hablar acerca de las temperaturas para Santa Ana, una máxima de 30, una mínima de 19 grados centígrados, para la zona central 31 la máxima, 20 grados centígrados la mínima, para el oriente 35 la máxima, 22 grados centígrados la temperatura mínima para toda la zona de San Miguel. Y vamos a comentar también acerca del clima internacional y es que les comento que una gran parte del centro norte de Estados Unidos fue cubierto de nieve este martes y experimentó también temperaturas gélidas debido a una intensa tormenta invernal, eso es lo que se está viviendo en Estados Unidos, un fenómeno ártico originado en Siberia se está trasladando hacia el centro norte y este de Estados Unidos y el Servicio Nacional de Meteorología pronosticó temperaturas sin precedentes sobre una zona que va desde las planicias del sur hasta el valle del río Mississippi y los grandes lagos es lo que podrían estar experimentando, así que se espera que se rompan récords en temperaturas en Chicago llegando a los 6 grados centígrados bajo cero, así que nosotros vamos a estarles comentando más acerca de esas temperaturas, verdad que es parte de lo que está ocurriendo y acá lo podemos observar en el mapa donde obviamente pues se está subiendo, están bajando las temperaturas y con esto también las tormentas y vamos a buscar el lugar más alejado de Cigar de las fotografías que nos han compartido y es que por motivos de trabajo nos compartió esta imagen nuestro amigo Leo Hernández que anda allá en tiro en Líbano y nos comparte esta fotografía, verdad que es parte del mar Mediterráneo, miren que impresionante, verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta imagen tan bonita y vamos a ver quiénes están conectados esta mañana para darles sus saluditos especiales, saludos para Vela, soy Astrid, dice desde Madrid, España, te mandamos un abrazo Astrid, Lizeth Hernández, buenos días, dice Leida, me encanta, dice John Vázquez, saludos desde San Antonio, Mazahuat, estamos siempre informados, Enrique Barrera, saluditos especiales, para Pablito Rivas, dice saludos también para Juan Morales, para Carla Paniagua, saludos también para Daisy Montano que están ahí conectados, Jorge Escobar, saludos, dice Oscar Enríquez, desde Madrid, las personas que están conectadas, muchísimas gracias a todos los que siempre están pendientes, recuerde verdad que nosotros a través del WhatsApp estamos siempre listos para recibir las imágenes de nuestros usuarios, donde quiera que estén salvadoreños, que estén ahí siempre pendientes de la prensa gráfica, pues nos puede compartir al 503-76-8255-25, está siempre a la disposición de todos ustedes, el día de mañana tendremos más información y no me queda más que decirles que la pasen muy bien, gracias.